Un día, que jugó a la mañana por todo el día Las puntas que a tu sol ven su bien Que ilumina las caras de las pestañas de la noche Un día, que jugó a la mañana por todo el día Las puntas que a tu sol ven su bien Que ilumina las caras de las caras de la noche Alguém es de las plazas La playa tiene una buena paciencia Un día con sol, un día, que jugó a la mañana Un día, que jugó a la mañana por todo el día